Minuto de silencio en memoria del padre de José Grajera. En esta acción pedirían un posible penalti en el Molinón. Una mano de Javi Castellano que no señalaría al árbitro. Balón que estreñó. El larguero. Fabio en la primera parte y en la segunda. Balón que le caía a Álvaro Vázquez. Definía la perfección. Con caño incluido para poner en 1-0 y 4 minutos más tarde. Salida del córner. Remataba Jean-Sylván Babán. Al fondo de la red era el 2-0. Vean la acción del 3-0. Balón que le caía a Murilo. Recordo hacia adentro y el disparo. Trallazo a la escuadra del brasileño. No había fuera de juego. Para poner el 3-0 y en este error la cazaba Murilo. Asistencia para Nacho Méndez. Que definía abajo a la izquierda de Valles. Para poner el 4-0. Marcaría el quinto el Real Sporting con esta picadita de Álvaro Vázquez. Pero el VAR que invalidaría. Por fuera de juego. Posición antirreglamentaria. Y en esta acción. El VAR. Que determinaría. La expulsión de Mauricio Lemos. Que sería el terreno de juego de Jalía con 10 a la Unión Deportiva Las Palmas. Victoria del Real Sporting. 4-0 que se aleja así de la zona de descenso.